También extraordinario, además como estamos en una de las playas más hermosas del mundo Mirando al mar Mirando al mar Bajo el palio de la luz repuscular Cuando el cielo va perdiendo su color Quedó a solas con las olas espumosas que demandan su dulzor Y un lejano mar quichuelo que mirá Y una blanca camionera sobre el mar Yo tan solo recordando la aventura que se fue La aventura que en su brazo saboroso disfruté Bajo el palio de la luz repuscular Mirando al mar soñé Estabas junto a mí Y al palio no sé qué sentir Acordándome de ti lloré La dicha que perdí Yo sé qué ha de acordar Y sé qué ha de volver a mí Cuando yo esté mirando al mar Mirando al mar Mirando al mar Yo sé qué ha de volver a mí 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 Yo sé qué ha de volver a mí